Anoche fueron los billboards, ¿no? Anoche fueron los billboards. Pero antes de hablar de los billboards y lo que pasó anoche, quiero decir una cosa. A todas esas locas que son como Yolanda Saldívar, que en algún momento dijeron que me seguían y me llenaron de pleitesías a raíz de mis comentarios en mi programa. Le quiero decir a todas esas locas que obviamente mis moderadoras se encargaron de borrar sus comentarios, escribieron polas puras. Tengo una mala noticia para ellas. Las vamos a bloquear del programa para siempre. Y si haces otra cuenta, también te voy a volver a bloquear. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal diciéndole a las Yolanda Saldívar que quieren, supuestamente, pretende y malograrme la vida, que van a ser bloqueadas y algunas ya fueron bloqueadas. Mira cómo me ríe mi amor de las Yolanda Saldívar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Llenándome de pleitesías cuando yo le decía de cosas a los que ellos no lo pasaban. Pero cuando hablo de a quien ellos supuestamente la pasan, me quieren atacar. Este es mi programa. Si no te gusta, lárgate. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Y es verdad, este es mi programa. Yo en mi programa puedo hacer lo que me da la gana. Y al final, pues, si no te gusta, no lo ves. Y si te gusta, te quedas, ¿no? Siendo realmente neutrales. Pero acá yo no he venido a rendirle pleitesía a nadie. Que quede claro. Aquí la estrella del programa soy yo. Por eso, a pesar de que hay gente que dice ¡Ay, no, yo no lo voy a ver por qué! Está diciendo ¡A mí no me importa! ¡No me interesa! Así de fácil. La gente dirá ¡Ay, pero está bajando sus vistas! ¡Ay, está subiendo sus vistas! Yo no soy sobón de nadie. Y eso es más que suficiente para mí. ¡No me interesa! ¡Ay, qué chévere, ¿no? Si todos fueran como yo realmente, hoy otro sería el mundo. También quiero decirle al público que su comentario es importante dentro de la transmisión. El día de hoy hablamos del narcisista. Por supuesto que sí. Pero también hablamos de nuestra amada y querida Madison Anderson. Que desde acá le mandamos un saludo. Con ella no tenemos ningún tipo de problema. Estamos tratando de abrirle los ojos. O mejor dicho, ella está como Shakira. Ciega, sordo, muda en la música. En el disco que grabó. Pero muy al margen de eso para que el día de mañana diga ¡Ay, Rodolfo tenía razón! Él me lo dijo, no le quise hacer caso. Y de esa manera aprenda, ¿no? Aprenda a escuchar a los demás. Pero en fin, ya sabe el público. Su comentario importa, al igual que su like. Y quiero agradecer el día de hoy a Rachel Villagómez por su apoyo en Paypal. Un beso grande para todos ustedes. Muchísimas gracias, mi Rachula. Te mando un beso grande y fraternal para ti. Y sabemos que te quieren mucho. Ya se acerca la Navidad. Que es la parte más hermosa de todo el año. Digo yo porque después de ver todo lo que pasa en la televisión. Y todo lo que se ve definitivamente en la parte más hermosa de todo el año es el tiempo de la Navidad, ¿no? Pero a pesar de eso, de que hay hombres que piensan que pueden robar, matar y asesinar en Navidad. Pobre de ellos el día que se mueran. Realmente no saben ni respetar esos días que terminan siendo sagrados para todos los que creemos en Jesucristo, ¿no? Pero en fin. El día de ayer los premios Billboard estuvieron en supio. Sí, porque los premios Billboard, pues, estuvieron muy bonitos. Le pregunto al público cuántos de ustedes lo vieron. Yo estaba fascinado de lo que veía de los Billboard. Me gustó todo casi. Debería de ser casi todo. Pero me gustó todo casi, casi, casi. Los Billboard a la música latina se dieron el día de ayer. Entonces yo contento y muy feliz en esta parte del programa. Tenemos que utilizar nuestros cachitos porque vamos a ser malitos. Lo peor de todo que no los encuentro. Se supone que deberían estar aquí. La chica que vino a hacer la limpieza tiene que haberlos tirado por alguna parte. Siempre le digo que lo deje en su lugar, pero parece que no vas a casar. Ay, ese cuando le dan con mucho cariño, ¿no? A ver, vamos a tener que utilizar esto. Creo que eso se da cuando la trazas con mucho amor y ya agarraron confianza. Dicen, ay, al jefe le podemos hacerlo cuando no van a ganar. Ay, Dios mío, pero ¿qué vamos a hacer? Así somos nosotros en este hogar. Entonces, pues déjenme decirles, siguiendo con el tema, que yo me senté frente a mi televisor sin, obviamente de 70 pulgadas, para ver los benditos billboards y ver quién ingresaba por la puerta. Y, pues, me senté con mi agüita de Jamaica al estilo mexicano, esperando ver a nuestra querida boricua. Si, ¿quién? La bendita Madison Anderson y, pues, a su narcisista. Ja, 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 ja. Dentro de la presentación, entregándole los premios a los famosos. Como él siempre ha dicho que es bien famoso y exitoso y que tiene mucha, pero mucha, pero mucho dinero, yo lo esperaba que pasara por allí. Pero no, déjenme decirle una cosa. Jamaica brilló por su ausencia, a no ser que haya estado sentado en la parte de atrás de la escenaria. Ja, 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 ja. Sumado a eso, porque tenemos que decir lo que suma, sumado a eso que hay algunos youtubers franeleros que tienen un canal en YouTube y no saben ni siquiera, pero ni siquiera, vocalizar, porque no se les entiende nada y tampoco tienen un acento neutral y quieren y tratan de imitar a este servidor. Ay, el talento no se hurta, querido o queridos, el talento no se hurta. El talento, uno nace con talento. Recordemos que estuvo de rogón por ahí, estuvo rogando, pidiendo limosna, diciéndole a Telemundo, queremos por favor hacer una teletón, aceptenlo, los queremos ver. Él solo, ¿no? Porque de eso traga, de eso monetiza. Todo el día habla de Madison en su canal suyo y no solamente ha hecho uno, sino tres. Y después de yo haberle negado una entrevista, se mete a mi canal acá de rogón para comenzar a tratar de llamar mi atención de una u otra manera. Yo ni caso le hago, sino que hoy día era necesario mencionarlo a raíz de que estuvo rogando pensando que Telemundo lo iba a escuchar y el iluso pensó que porque era él. Ya quisiera que sentarse con Gustavo Adolfo Infante, ya quisiera hablar con Verónica Castro, ya quisiera de una u otra manera sentarse con las luminarias del espectáculo, sentarse con Carolina Sandoval para una entrevista, entre otras personas más que en algún momento nosotros hemos entrevistado dentro de este programa y que también hemos hablado vía telefónica y que la tenemos de contacto, ya quisiera. Ay, Dios mío, qué horror, pero no vamos a bajar el nivel definitivamente, ¿no? Pensaron que les harían caso en Telemundo y solamente porque abrió el hocico pensó que lo iba a escuchar y pues... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo se ve tan impresentable! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sus palabras cayeron en saco roto! ¡Ay, pero quién será! No lo sé. Creo que es parte del público que ha hecho sus comentarios y yo estoy hablando aquí a raíz de eso. Claro, es que nosotros aquí somos ninguneadores de todo el mundo, ¿sabes? Cuando queremos ninguneadores, somos así. Eso es lo que uno... Uno, 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 pues se da el lujo, pues. Así, así funcionan las cosas. El día de ayer en la noche cantaron los grillos. ¿Y por qué? Porque los otros brillaban por su ausencia dentro de la historia. El narcisista y Madison Anderson brillaron por su ausencia en los billboards de la música latina. Mientras tanto, mientras tanto, la primera finalista del Miss Universo, Julia Gama. Aquella que estuvo en la casa de los famosos en la segunda temporada. De allí la llamaron para los cincuenta. Y ahora la llaman para los premios billboards. Estaba allí. Sí. Motivo y razón. Ella estuvo el día de ayer espectacular. Con un vestido al estilo del Miss Universo, totalmente empoderada, a raíz de que no se ha marchitado, a pesar de que tiene maridovio. O sea, el hombre que tiene al costado Julia Gama, la ha empoderado de tal manera que siempre la vemos radiante. No la vemos de otra manera más que esa. Y eso es espectacularmente bien. Claro que sí. Porque un hombre no puede ir arruinándole la carrera a una mujer. Y el día de ayer a Julia Gama se le vio espectacular entregando los premios billboards allí bien parada. Y con un hombre que la empodera. Con un hombre que la ayuda en su carrera. Con un hombre que no la ha arruinado. Porque así lo tenemos que decir. La ha arruinado. Y la vimos maquillada espectacularmente. Bien vestida y producida para la ocasión. Hasta que de repente apareció otra dentro del escenario. Sí, porque también pues entregó premio. A quien nos referimos? A la olifancera. Que a pesar que nosotros le conocemos el curriculum. Ella apareció. Pero será criticada en otro capítulo de este servidor. Apareció producida hasta decir basta. Si bien es cierto tiene un marido que termina siendo pues un bobolongo. Pero el hombre la produce. El hombre la apoya. El hombre la viste. El hombre la calza. El hombre le regaló una Ford. Cuando salió de la casa. El hombre a pesar de lo que sea. La empodera de una manera realmente increíble. Y desde acá. Tengo que decir eso que nunca pensé decir. Felicitaciones olifancera. ¿Por qué? Porque no eres nada atetuda. Y obviamente consumiste a un hombre que te quiere. A un hombre que te produce. A un hombre que te empodera. Y a un hombre que te apoya. Por ese lado. Muy al margen de las críticas que le he hecho en el pasado. Y que no me retracto. Porque yo obviamente soy muy coherente en el programa. No me retracto en ninguno de los programas que le dediqué. Pero al César lo que es del César. Y aquí a raíz de lo que yo veo. Y a raíz de la comparación que hago entre una y otra. En ese aspecto. Obviamente tengo que levantar la voz para no ser mezquino. Porque un hombre que tiene credibilidad. Obviamente dice las cosas como son. Y no se lleva por sentimientos. O porque alguien no te cae. Eso se llama ser profesional. Y en ese programa lo somos. Y por ese mismo motivo. Bueno, te dejame decirte algo. Mi querida olifancera. Dentro de este programa. Sea cual sea la situación. Tu marido, tu media olifancera, triple X y todo lo demás. Tu marido si te empodera. Y lo tengo que decir en el programa. Y las brutas que no entendieron nada de lo que dije. Ese es su problema. Las neuronas. Ya dije en el programa. Son totalmente gratuitas. Bien producida la otra. Pero ¿Por qué digo yo no llamaron al narcisista? Y a nuestra amada Madison Labricua. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque todo lo que yo he dicho en este programa. Absolutamente todo. Lo mismo que yo he visto en este programa. La prensa. Los medios de comunicación. Y telemundo. Se han dado cuenta. Que una figura así como se ve. No es importante dentro de su transmisión. Uno tiene que comenzar a cuidar su imagen. Seguramente que los ejecutivos se juntaron. Y dijeron. ¿Quién está en la lista? Tenemos a la olifancera. Tenemos a Patty Navidad. No. A esa sácala. ¿Quién más está? Tenemos a Madison Anderson. ¿Tú la has visto cómo está? ¿Tú la has visto cómo anda? ¿Tú crees que la vamos a poner a ella aquí. Después de que anda con ese desperpento. Que no sirve para nada. ¿Tú crees que la vamos a colocar aquí. Sin tener autoestima. ¿Qué va a decir al pararse ahí? Ya se le cayó la credibilidad. ¿Para qué la vamos a llamar? No, no, no. Sácala. ¿Quién sigue? A ver. ¿Quién más está ahí? Tenemos a Karol G. A Perfecto. Ella es la invitada. Sí, claro. Ella va a su premiada. ¿Quién más está? Tenemos a Pepe Gamunchi. Oye. ¿Tú eres loco? ¿Tú crees que a ese tipo. Lo que la ha convertido a la otra. La vamos a colocar aquí. Ay no. Estás mal. Tiene que ver un hombre con personalidad definida. Fuerte. Contundente. A ese sácalo de aquí. Y lo sacaron. ¿Por qué? Porque así funciona. Porque así funciona la televisión querida. Y te lo dije en el programa. Pero lamentablemente no escuchas. Pues que te digo. Ese es el principio. Del fin. Y te lo dije. Y te lo dije.